La Secretaría de Educación Pública en coordinación con instituciones de seguridad municipales y estatales llevó a cabo la presentación oficial del programa de prevención del delito con el propósito de promover en el alumnado de educación básica una cultura de respeto hacia los demás, informó Alicia Mesa Osuna, titular del sector educativo en la entidad. El programa de escuelas seguras que tenemos aquí en la Secretaría de Educación Pública convocó a una reunión a todas las instituciones que tienen que ver con la prevención del delito, como son la Procuraduría, como son la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría también de Protección Civil Municipal y otras instituciones que siempre trabajan y cooperan con la Secretaría de Educación Pública con diferentes temáticas que se llevan a la sesión. Eso tiene que saber la sociedad, los padres de familia, que nosotros procuramos a través de diferentes medios que las escuelas sean espacios sin violencia, sean espacios de convivencia armónica y que para eso estamos trabajando también. Alicia Mesa puntualizó que en las escuelas no solo se fomenta el conocimiento de las ciencias naturales, matemáticas, biología, etc., sino que también se promueve el trato respetuoso y amable para con sus compañeros, buscando inhibir conductas que generen el acoso escolar. Gracias. 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 Gracias.